Detox Produzois Un número 1 Tanete Hey Dis Un número 1 Tanete Mas coisa séria não é Procura outro maje É só malandragem 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 Es una malatragem Es una malatragem Plea, me lleva para la cama Mente que me amas Te vas a hacer hasta el día Plea, me toca en la alma Foda mis mágoas Y ves que se hace hasta el día Chega ahí, chega más familia Tamos llegando Temos churrasco Temos gabrité, tenemos frágil Nosotros traemos un chupín gelado como de buco Vem geladinho, vem geladinho E você, é nóis sem é Só no minutinho, só no minutinho Oh, que bueno Oh, que bueno